Francisco, ¿qué es esta mierda Francisco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta marica? Mami, ¿qué va a ser eso? Eso es un condón. Ay, claro que yo sé que es un condón marica, pero ¿qué hacía en tu zapato? ¡Lleno de semen! Lo que pasa es que, tú sabes, el día ese que yo no tenía media, ¿verdad? Entonces yo me puse ese condón de media para que no hubiera la pecueca y tú sabes que yo tenía un carbunco en la punta del dedo. Entonces como que el caliente del condón, sabes que esos cauchos, mami, que el caliente como iba caminando y eso como que me reventó el carbunco y por eso usted tiene esa cosa así de semen, así que parece que... Pero eso es del carbunco, mami. ¿Tú sabes que yo soy marica es? ¡Me haces el favor! ¡Coge tus cosas y te pierdas así! ¡Me ha parido! ¡Me largas de aquí que no te quiero volver a ver! ¡Tanto me lo decís, mi madre! ¡No te matas con esa porquería! ¡Que eso no sirve ni para placa de mierda! ¡Nervias de aquí! ¡Maldito infeliz! Gracias, man, con todo. ¡Ey, papi! ¿Te acuerdas del condón que yo te dije que me guardara para que lo lleno de semen? Que yo te dije que lo necesitaba llevar a la UPA, el experimento ese de química que tengo que hacer. ¡Ay, mi amor! Y yo pensando que estabas haciendo algo malo. ¿Y tú por qué no me dijiste eso? Mami, yo no te dije a ti porque yo sabía que tú no me ibas a creer y me ibas a echar de la casa. ¡Ay, mi amor! Perdóname, papi, yo pensando que tú estabas haciendo cosas malas y tan lindo mi esposo, que es un buen hombre, fiel y sincero. Yo a ver si me pongo así, tú sabes, malpensada y tóxica, mi amor, pero yo te amo, mi gordolino. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Gracias. En todo camino y por nada...